Bueno, hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube de Pitando y a Pitando en general. En el vídeo de hoy lo que os voy a enseñar es Scratch. Scratch es un lenguaje de programación visual que viene del Instituto Tecnológico de Massachusetts y que dentro de lo que es el blog tiene su entrada particular. Aquí en el vídeo directamente os voy a enseñar cómo funciona a través del ejemplo que viene descrito en el artículo correspondiente. En la descripción del vídeo tenéis todos los enlaces que podáis necesitar. Bueno, Scratch está dentro de la sección de programación. Es este icono aquí de una especie de gato naranja. Y cuando lo arrancamos vemos esta ventana. Todavía se está cargando y aquí lo tenemos. Bueno, como os comento en el blog, este lenguaje está basado en el concepto de objetos que en inglés en la documentación original le llaman sprites, como en los videojuegos 2D de toda la vida que los grafiquitos que se movían eran sprites. Este sería la representación de un sprites y su apariencia es lo que en este lenguaje se llama disfraz que tenemos aquí. Tenemos dos disfraces. Si los seleccionamos vemos que son dos cuadros de una animación muy sencilla de este muñeco andando. Este área de aquí, esta área blanca que mide 360 puntos de alto por 480 de ancho se llama escena y es donde vamos a ver el sprite, el objeto moverse, cuando lo programemos. En el artículo también os comento que este lenguaje de programación está basado en eventos. Es decir, para poder hacer algo, lo primero que hay que hacer es programar un componente visual que ahora veremos para que recoja un evento, que puede ser un evento de teclado, un evento de pulsar esta banderita, bueno, tenemos varios para operar con ellos, ¿vale? Y aquí, o sea, este sería el área de trabajo donde vamos a ir codificando las acciones que queremos que haga este muñeco. Y esta es la paleta de todas las sentencias y las estructuras de control que tenemos. Son bloques de colores y aquí se programa arrastrando y colocando en el área de trabajo, ¿vale? Bueno, en principio, como todavía no tenemos nada que mover, lo voy a dejar en su sitio. Bueno, como veis, esto es el escritorio de la Raspberry Pi. Quizá notéis en el vídeo que va un poquito lento, eso es porque lo estoy grabando a través de VNC. Es decir, estoy grabando en un PC y lo que estoy es representando el escritorio de la Raspberry Pi a través de un servidor de escritorio remoto, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto pierde algunas animaciones, pero realmente en la Raspberry va mejor. Y también lo podéis usar a través del navegador web. Bueno, pues vamos a empezar. Aquí arriba tenemos los distintos grupos de sentencias de control. Apariencia, sonido, movimientos, sensores y control. En este control es donde vamos a encontrar todas las sentencias de recibir eventos, condiciones y bucles como los que veíamos en las entradas del blog acerca de Python. Tenemos eventos de, al presionar la bandera verde, que es esta de aquí, tenemos eventos de presión de teclas. Entonces, yo lo que voy a hacer es hacer una animación muy sencilla que va a empezar a funcionar cuando pulsamos la tecla espacio. Esto sería un inicio del programa y a partir de aquí, pues vamos a ir enganchando condiciones. Entonces, ¿qué queremos que ocurra cuando pulsemos espacio? Por ejemplo, que este gato se mueva un poquito hacia delante cuando llegue a un determinado punto que se mueva hacia atrás y luego que se vuelva a mover hacia delante así un par de veces. La coordenada inicial. La coordenada inicial, el estado del objeto lo vemos aquí. Vemos que está en las coordenadas X, que es la horizontal, 0, Y que es 0 y dirección 90 quiere decir que si trazásemos aquí dos ejes, siendo el eje vertical 0 grados, la dirección que está tomando es un ángulo de 90 grados, es decir, dirección horizontal. Eso serviría para girarlo. De hecho, mira, podemos hacer una prueba que es al pulsar espacio girar 15 grados en el sentido de las agujas del reloj. Perdón, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y otra vez en control vamos a, una vez haga eso, terminar el programa. Detener el programa y detener todo. Bueno, de momento vamos solo a trabajar con detener el programa. Entonces, si yo ahora pulso espacio, el muñeco se ha girado 15 grados. Si vuelvo a pulsar espacio, otros 15 y así hasta que demos una vuelta entera. Y ya está. Hemos vuelto aquí a dirección 90. Si os fijáis, cuando yo pulse el espacio, aquí está cambiando. He pulsado dos veces, no se vive en la animación, pero ha girado 30 grados. Otros 15, otros 15, otros 15, 0, dirección 0 y así todo el tiempo. Y bueno, pues lo voy a dejar mirando hacia la derecha otra vez para poder empezar. Vamos a descartar estas dos instrucciones y vamos a irnos a movimiento, a deslizar. Si directamente lo desplazamos, se va a mover de golpe. Es decir, si le doy mover 10 pasos, pues de repente va a aparecer en un lado. Entonces voy a usar la instrucción de deslizar. Entonces, lo que voy a hacer es deslizar en un segundo. Quiero hacer un desplazamiento positivo en X. Las X positivas son estas y lo voy a mover, por ejemplo, 180 puntos. Cuando llegue a 180 puntos voy a querer que se mueva hasta menos 180 en un poco más de tiempo. Vamos a ponerle el doble de tiempo. Ya veréis por qué. Esto es realmente para que la animación sea fluida. Entonces le voy a poner dos segundos y lo voy a mover a menos 180. Menos 180 puntos que será aproximadamente a esta altura de aquí. Si os fijáis aquí, donde pone las coordenadas, vemos ahí 180. Una vez que llegue a menos 180, lo voy a querer mover otra vez a la misma velocidad en dos segundos a 180. Voy a querer repetir esto dos veces. Entonces me voy a control y selecciono un bucle de repetición con un número de veces y lo voy a colocar aquí. Y lo quiero repetir. Vaya, ya se empezó a mover dos veces. Es que si yo pulso para poder depurar el programa, si pulso en uno de los receptores de eventos, me va a ejecutar, bueno, en cualquiera de estos bloques, me va a ejecutar lo que haya debajo. Entonces, bueno, vamos a hacer como si no hubiese pasado. Vale, una vez que repito esto dos veces, lo quiero volver a llevar a la posición inicial. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Voy a ir hasta 180 y entonces voy a ir una vez a menos 180 y otra a 180. Una a menos 180 y otra a 180. Entonces, lo que voy a querer hacer es volver a deslizarlo en un segundo a 0,0. Y así lo dejaría en la posición de partida. Bueno, como veis esto es bastante fácil y además por una vez contamos con un entorno de programación en español que siempre es de agradecer. Una vez he hecho esto, voy a finalizar el programa. Detener el programa. Entonces, bueno, pues vamos a verlo ahora a ver si me he equivocado. Fijaros, se va moviendo, una animación bastante fluida. Esta ya va por la segunda vez y ahora se debería parar en el medio. Bueno, es más o menos lo que queríamos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Podemos investigar por aquí y ver qué más podemos hacer. Bueno, cero ahora una espera de, por ejemplo, medio segundo y la vamos a poner después de cada desplazamiento para que haga una pequeña pausa. Ponemos aquí otra espera. Bueno, si os fijáis, esto siempre engancha en la parte de abajo. Vamos a repetirlo para explicarme bien lo que quiero decir. Cuando yo arrastro este bloque, se aparece una línea blanca que me dice exactamente dónde se va a conectar. Entonces, siempre me lo va a conectar entre dos bloques y siempre que mueva un bloque me va a arrastrar todo lo de abajo. Entonces, lo que me va a permitir es colocarlo debajo del último bloque. Cuando pulse en una línea blanca, por ejemplo aquí, y si me lo llevo en el medio, pues la línea blanca me va a marcar dónde lo voy a colocar. Hacemos aquí también esa pausa y vamos ahora a probarlo. Voy a colocar aquí el medio segundo y vamos a ver. Pulsamos el espacio y ahí tenemos la pequeña pausa. Esto serviría para simular que el gato tiene que dar la vuelta. Aunque no tenemos los suficientes disfraces como para representar el gato mirando hacia el otro lado, pues podemos simularlo así. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar la animación al propio gráfico alternando el disfraz. Y para hacer esto vamos a usar intercambio de mensajes entre bloques del programa. Esto que, así dicho, parece muy avanzado y muy difícil, con Scratch es facilísimo. Fijaos, tenemos aquí un receptor de eventos que pone al recibir y como una lista desplegable. Vamos a arrastrarlo y si nos fijamos aquí, cuando le damos a la lista pone nuevo. Es tan intuitivo como dar y ver lo que pasa. ¿Nombre del mensaje? Pues vamos a poner caminar. Entonces, al recibir caminar, hacemos cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a irnos al bloque de apariencia y dice cambiar el disfraz a disfraz 2 o siguiente disfraz. Yo lo voy a poner en cambiar el disfraz a disfraz 2. Pero claro, lo que quiero hacer es un bucle constante de cambios en el disfraz y que no sea muy abrupto, es decir, que me dé tiempo a verlo. Entonces, me vuelvo a control y pongo por siempre sí. ¿Por qué por siempre sí? Porque por siempre sí me va a permitir decidir cuándo parar. Si os fijáis en este bucle, no tengo un enganchito abajo. Cuando yo tengo aquí esta especie de pestaña hacia abajo, quiere decir que puedo poner un bloque. Pero si no la tengo, yo aquí no puedo enganchar nada. ¿Veis? Me lo mete dentro, pero no me da la opción de engancharlo fuera. No pasa nada. Lo que vamos a hacer es detener este bucle cuando aquí arriba pase algo. Entonces, vamos primero a terminar de conectar los dos bloques y luego terminamos este bucle. Me voy a ir aquí a enviar. Vamos a ver. Enviar a todos, ¿vale? Si os fijáis aquí en enviar a todos, ya me aparece preseleccionado el mensaje caminar. Entonces, es tan fácil como poner aquí enviar a todos caminar para que al presionar la tecla espacio, esto se empiece a ejecutar y justo cuando yo leé el flujo de control que va siempre de arriba a abajo, pues llegue a enviar a todos caminar, este va a recibir caminar y va a empezar también su trabajo. ¿Cómo vamos a pararlo? Bueno, pues cuando salgamos de estos bucles y antes de detener el programa, lo que vamos a hacer es comunicar estos dos bloques a través de una variable. Aquí en variables podemos definir una variable que sea caminando o moviéndose, ¿vale? Y lo ponemos para todos los objetos o para este objeto, da igual porque en este programa solo tenemos uno, pero podríamos establecer ámbitos. Entonces, aquí podemos fijar caminando a un valor, ¿vale? Yo cuando le envío a todos caminar, voy a poner aquí una variable con el valor 1, que significa para mí, que soy el que estoy diseñando el programa, significa que el bicho, el gato, está caminando. Y aquí abajo, si veis que tengo este huequecito, lo que voy es a poner un operador de comparación, ¿vale? Entonces, este bucle se va a ejecutar por siempre si aquí dentro voy a poner la variable caminando es igual a el valor 1, que es el que puse arriba. Es decir, cuando este señor de aquí arriba reciba el mensaje caminar, va a empezar a ejecutar este bucle si caminando es igual a 1. Voy a cambiar esto de orden para que la variable ya valga 1 justo cuando se entre aquí, para evitar funcionamientos extraños. Entonces, desengancho estos dos bloques, este lo muevo aquí arriba y ahora vuelvo a enganchar esto aquí. Entonces, al presionar la tecla espacio, pongo caminando con valor 1 y envío el mensaje a todos caminar. Este señor recibe caminar, como caminando es igual a 1, va a entrar aquí. Y este va a seguir en paralelo, es decir, esto es el funcionamiento que llamamos concurrente porque funcionan los dos a la vez o en paralelo si queréis. La diferencia es sutil, pero no la vamos a explicar aquí. Simplemente quedaros con que las dos cosas, los dos bloques de sentencias, terminan a la vez. Para terminar de conectar esto, si queremos que parezca el bucle, antes de detener el programa tendremos que fijar caminando a un valor diferente de 1. Lo ponemos después de que este bloque azul se haya ejecutado para que cuando el gato llegue a su posición de inicio dejemos de caminar, caminar se ponga a cero y deje de ejecutar lo que hay aquí. Y entonces lo que vamos a hacer ahora ya para terminar es terminar la animación. Vamos a hacer que vaya variando de disfraz. Vamos aquí a seleccionar a ver si acierto el disfraz 1 y para que la animación sea más fluida vamos a poner una espera después de cada cambio. Una espera corta para que a la vista sea fluido. Todo lo fluido que puede ser tener una animación de solo dos imágenes. Y ya lo tenemos. Vamos a probarlo a ver si funciona porque es bastante posible que me haya equivocado. Entonces cuando le dé espacio deberíamos ver el muñeco moverse de un lado a otro pero también ir alternando de disfraz, de apariencia. Y ahí lo tenemos. Va andando como videojuego de principios de los años 80 pero hemos programado una animación de un gato que se desplaza y además va cambiando su apariencia. Si tuviéramos aquí muchos más disfraces, más graduales los movimientos aquí podríamos colocar todas las etapas o incluso cambiar al siguiente disfraz y lo que haría sería una animación. Entonces vamos a hacer una última prueba para ver si cambiar al siguiente disfraz da la vuelta, es decir, pasamos del disfraz 1 al 2 y otra vez al 1 o no que también, bueno, pues es curioso verlo y yo realmente ahora mismo mientras estoy contando esto, pues no lo sé. Entonces vamos a poner aquí el siguiente disfraz y vamos a quitar el primero. Y ya con esto terminaríamos el video. También he quitado una espera porque solo nos hace falta una. Entonces vamos a verlo. Sí, funciona como resultaría más intuitivo. Bueno, pues esto es un pequeño ejemplo de Scratch. Espero que os haya gustado. Ya para terminar lo único que os voy a enseñar es que lógicamente se puede grabar el proyecto y también se puede subir a Internet. Como os contaba en el blog, Scratch tiene una comunidad asociada donde podemos compartir nuestros proyectos. Si yo estuviera conectado a esa comunidad podría usar este botón para publicar este proyecto. Es muy sencillo y no merece la pena, pero a medida que vosotros vayáis avanzando en este programa y vayáis haciendo desarrollos más interactivos y más vistosos y demás, pues por qué no, también lo podéis hacer. Y esto es todo. Espero que os haya gustado y espero que os vayáis viendo los videos que vamos poniendo por aquí. Espero que os resulten curiosos. ¡Gracias!